Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal, en el video de hoy les traigo la parte 11 de la nueva saga de los caballeros del zodiaco, hoy vamos a conocer en detalle la historia de la saga Sainxe y Yatime Adesi, esta es una saga oficial creada por Jerome Alquie y Arnal Dolen en colaboración con Masami Kurumara, ¿te gustó el tema? así que sin más, dale al botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y veamos este super video. Después de liberar al titán Prometeo, el dios Cronos dijo, ahora que te he liberado, dímelo, ¿dónde está el fuego divino que robaste a los dioses del Olimpo? El titán responde, muy bien, dios Cronos, el fuego divino está sellado en la cueva sagrada de Kik, cerca de allí, los enviados de Atena construyeron una ciudad nórdica llamada Blue Graat, nos llevan al Graat Azul, en el extremo norte del este de Siberia, vemos a Natasia rindiendo homenaje frente a una tumba, a su lado estaban dos guerreros azules que la protegían, Natasia dijo entonces, mi querido padre, te extraño mucho, me siento tan cerca de ti ahora que gobierno en tu lugar, pero aún así, las tierras heladas son aún más frías sin tu presencia a mi lado, de repente los guerreros azules sienten una presencia amenazadora, se dan vuelta y se dan cuenta de que había un enemigo allí, el hombre misterioso dijo, perdónenos por invadir su tierra, señorita, pero necesitamos información, ¿dónde está la cueva Kik en el reino del Blue Graat? El guerrero azul pregunta quiénes serían esas personas, hablándole a la reina Natasia de manera tan audaz, el guerrero Cronos dijo, reina Natasia, este es un gran honor, uno de los Lepta dijo, debemos esperar las órdenes de Yu Kionna, la hora glacial no nos perdonará, sin embargo, el guerrero que inició la conversación dijo, necesitamos regresar con esta información, y tú, Natasia, seguro que sabes dónde estás, Zuté, hazla hablar, Lepta Zuté dice que lo hará con gran placer, se acerca a los guerreros azules quienes le dijeron, nosotros somos los guerreros azules, de aquí no pasaréis, avanzan rápidamente contra el enemigo, y Zuté ataca diciendo, que broma, Yeti aplastado, Zuté, utiliza su ataque especial, golpea a los guerreros azules y los derrota con un solo golpe, ahora nada podría impedirle llegar hasta Natasia, él dijo, eres tan peligroso como Osesnos, ahora ven aquí, pequeña, cuéntame todo lo que sabes, Natasia se pone nerviosa y de repente la máscara de Zuté se rompe, ella termina partida por la mitad, Lepta de Cronos fue atacada por un poderoso guerrero, este es el líder de los guerreros azules, Alexei, al atacar al enemigo, Alexei dijo, cualquiera que se atreva a tocar a mi reina tendrá que pagar con su vida, Alexei, ataca con tu golpe, la estocada azul, golpea fatalmente a Zuté y logra romper la armadura del enemigo, los guerreros azules están felices de ver a su señor, y Alexei dijo, nosotros, los guerreros azules, tenemos la misión de garantizar la paz en el reino, así como la seguridad de nuestra reina, Natasia se sorprende al ver a su hermano, y el guerrero Cronos dijo, paz en el reino, me parece que no eres la mejor persona para hablar de paz, no eres tú el famoso príncipe que asesinó a su propio padre, el rey mayor del grad azul, Alexei responde que esto es realmente cierto, cometió un crimen imperdonable, pero tiene la intención de pasar el resto de su vida espiando este pecado, el enemigo dice que esto se está moviendo, pero tenemos una misión que cumplir, ahora todo depende de ti, Nioidei, muéstranos tus talentos como ilusionista, Leptanioidei levantó su cosmos y dijo, le resultará difícil enfrentarse a un oponente al que no puede ver, Alexei se sorprende, esto debería ser imposible, el enemigo ha desaparecido, Leptanioidei se volvió completamente invisible, esa era su técnica, disipación de profundidad, Alexei le dice a su hermana pequeña que se cubra detrás de él, pero al mirar atrás, Alexei se da cuenta de que Natasia fue capturada por el enemigo, Nioidei dijo, ya es demasiado tarde, no muevas ni un solo dedo, ya eres responsable de la muerte de tu padre, no quieres tener también en tu conciencia la muerte de tu hermana pequeña, verdad, así que dinos de inmediato donde está la cueva de Kit, donde está sellado el fuego divino, Alexei está preocupado, pero de repente caen cristales de hielo del cielo, y una voz dijo, eres un idiota sordo, no toques a la reina Natasia, Nioidei pregunta quien estaba diciendo eso, donde está esta persona, de repente Leptanioidei se dio cuenta de que algo le estaba pasando al cuerpo de Nioidei, estaba helado, tu cuerpo se enfría por completo y, por lo tanto, se desmorona como hielo roto, Alexei luego observa que quien llegó allí fue Yoga como cisne quien dijo, eso fue por atacar a mis amigos sin la menor piedad, esto lo pagaréis con vuestras vidas, aparece Yoga de cisne, llevaba la urna de armadura de bronce en su espalda, Natasia está feliz de verlo y Alexei se sorprendió al ver a Yoga nuevamente, el Lepta dijo, este es uno de los caballeros del santuario al servicio de la diosa Atena, tendremos que combinar nuestros ataques si queremos derrotarlo, la mujer Lepta es la primera en atacar, ella usa su movimiento ruina del Strix, Yoga logra esquivar el ataque de esa mujer, ella pregunta si el caballero estaba huyendo de ella y luego lo ataca nuevamente, Yoga dice que en realidad estaba haciendo lo contrario, concentra su aire helado en su puño y golpea al enemigo con un golpe, ese fue su ataque, el torbellino de hielo, mientras tanto, la Lepta restante encuentra una abertura, avanza a espaldas de Yoga, mientras dice, gracias por tu pequeño espectáculo, pero ahora es mi turno, laceración infernal, Lepta intenta cortar a Yoga, sin embargo, solo logra rasgar la capa del caballero, Yoga aprovecha este momento para elevar su cosmos y utilizar una técnica del caballero dorado, el Lepta se pregunta como un caballero de bronce puede ser tan rápido, y Yoga dijo, mira el verdadero poder de un caballero dorado de Atenea, ejecución de Aurora, Yoga utiliza la técnica de su maestro Camus de Acuario, esta es la verdadera habilidad de un caballero dorado, el golpe impacta al enemigo que es arrojado contra el muro de aquellas ruinas, y antes de que se le acabara la vida dijo, llegará tu hora, caballero, Yukiona vendrá a nosotros, verás, ella, la muerte viniendo con esos dedos helados, Yoga saluda a Alexei y le pregunta si él y Natasya estaban bien, el líder de los guerreros azules responde que sí, y todo fue gracias a Yoga, Natasya también dice que estaba feliz de volver a ver al caballero cisne, Alexei dijo, veo que ahora dominas perfectamente la técnica de ejecución de la aurora, afortunadamente para mí, cuando nos enfrentamos no estabas en ese nivel, Yoga dice que es verdad, su maestro Camus le enseñó esta técnica a un alto precio, a cambio de tu propia vida, Natasya dijo, mi más sentido pésame, caballero, pero por qué volviste aquí, Yoga responde que estaba allí para anunciar la llegada de Saori Kido, la reencarnación de la diosa Atena, Natasya se sorprende, la diosa Atena vendrá a Blu Graaf, nos llevan al templo de Cronos, el dios del tiempo preguntó, dime Prometeo, mi templo actual es mucho mejor que la montaña del Cáucaso, no, el titán luego responde, cumplí mi promesa, dios Cronos, entonces por qué sigo retenido aquí, estoy tan prisionero en tu templo como antes lo estaba en mis cadenas, Cronos le dice que no tenga miedo, pronto serás libre, siempre y cuando no me hayas mentido, Prometeo pregunta si Cronos lo llamó mentidoso, el dios del tiempo dice que aprendió mucho de sus errores, Zeus pensó que era una gran idea traicionarme porque se veía a sí mismo como el más grande de los dioses olímpicos, por eso tengo la intención de demostrarle que puedo superarlo, Prometeo pregunta si el dios del tiempo pretende hacer algo para lograr este objetivo, Cronos responde que ciertamente sí, por cierto, por qué escondiste el fuego divino en la cueva Kitgen el reino azul Graaf, Prometeo revela que no fue el quien escondió el fuego en ese lugar, sino la diosa Atena de la época mitológica, Cronos pregunta si eso sería realmente cierto, y Prometes cuenta la historia, en aquel momento, hace miles de años, Atena libraba una guerra despiadada contra Poseidón, para poder dominar la tierra, el emperador de los mares liberó todo el poder de los océanos y aplastó a los guerreros de Atena, era impensable para mí que Atena fuera derrotada, ella era la única deidad que realmente se preocupaba por la humanidad que tanto valoro, luego le di fuego divino, para que las 88 armaduras sagradas pudieran ser forjadas para la próxima generación de guerreros, y ellos, equipados con su armadura, lograron vencer, Poseidón, después de ser derrotado, hizo que Atena sellara su alma en el ánfora sagrada, después de esto, la diosa de la sabiduría construyó un santuario para preservar la paz en la tierra para tiempos futuros, y más consciente que nunca de la peligrosidad del fuego del Olimpo, aconsejé a Atenea que lo sellara en un ánfora, en la cueva sagrada de Quique, ella hizo exactamente eso, dejando a ocho caballeros responsables de proteger este lugar, ellos fueron quienes fundaron Blue Graat y se llamaron a sí mismos Guerreros Azules, pero un sello de Atena protege la entrada a Quique, así que debe saber, Dios Cronos, que sólo el cosmos de la propia diosa Atena puede abrirla, Cronos dice que lo sabe, por eso esperó hasta hoy, a que Atena regresara a Blue Graat. No te pierdas el próximo capítulo de Sainz y Yaptimeades y aquí en el canal, gracias por ver este video hasta el final, estamos juntos y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?